Hace casi ocho meses que el presidente Lenín Moreno presumió en cadena nacional que casi 10 mil millones de dólares desembolsarían el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional a su país para transformar la economía con reformas estructurales y atender también el problema fiscal. Y el 2 de octubre, casi una semana atrás en cadena nacional, anunció el presidente que retiraría los subsidios al diésel y la gasolina extra, rubro al que destina el país 1.300 millones de dólares al año, decía, dinero que busca invertir en educación, en vivienda o seguridad social. Y agregó en su mensaje que, dijo el presidente, 300 mil familias serían agregadas al millón que ya recibe bonos del gobierno para protegerlos de este ajuste por el retiro de los subsidios. Llevamos seis días de protestas y está también ya presente la exigencia de retirar ese decreto, exigencia de grupos indígenas y también la exigencia de adelantar elecciones que llega del expresidente Rafael Correa. Saludo a Fernando Lozada, director general de análisis para Oppenheimer & Company. Gracias, Fernando, que me acompañas en esta oportunidad. Lo que estás viendo en términos políticos primero, me gustaría tu evaluación. ¿Cómo estás, Gabriela? Es un placer estar aquí de nuevo. Mira, cuando se anunciaron las medidas hace dos semanas, estaba claro que esto iba a tener un impacto sobre, sobre todo sobre los grupos de menores ingresos. Y por eso el gobierno anunció la expansión del programa de apoyo a las familias de menores recursos. Me da la sensación que lo que el gobierno no calculó bien es que también tenía que haber negociado más con los grupos, lo que se llaman los grupos de grassroots, es decir, los grupos indígenas. Entonces, hay que ser justo y también es cierto que es muy difícil negociar con grupos que no tienen un interlocutor bien definido. Pero hoy en día estamos en una situación en la que los que están liderando las protestas son estos grupos, hasta cierto punto, un poco políticamente amorfos, pero que están manteniendo al país en vilo. ¿Ven ustedes riesgo de que tenga que revertirse y anular ese decreto? ¿Y qué implicación tiene en los compromisos adquiridos? Gabriela, con este gobierno o con otro, con el FMI o sin él, Ecuador necesita oxigenar sus cuentas fiscales. Esto va mucho más allá de un nombre en particular o de estar con el fondo o sin el fondo. Como tú sabes, Ecuador es una economía que ha estado dolarizada desde el año 2000. Ya llevan dos décadas. Esto significa que no han tenido la oportunidad de hacer política monetaria. Todo el peso de cualquier ajuste macroeconómico recae sobre la política fiscal. Las cuentas fiscales tienen que funcionar muy bien en un país como este. Desgraciadamente eso no ha ocurrido. Ecuador ha generado déficis fiscales durante muchos años y la contracara de esto es que la deuda pública aumentó muchísimo. En los últimos cinco años pasó de alrededor del 20% del PIB a 46% del PIB a fines del año pasado. Así que llegó un momento en el que el mercado le dijo a Ecuador, amigos, no nos gusta esta historia, les vamos a cerrar la tarjeta de crédito a menos que ustedes se ajusten el cinturón. Así que creo que no es cierto lo que uno escucha por ahí de algunos políticos del país que dicen que el ajuste no era necesario, que los precios del petróleo estaban altos, etc. La realidad indicaba otra cosa. Quien lo está diciendo directamente es el expresidente Correa, que es la voz que más hemos escuchado en este momento, en estos tiempos. Y lo que también había es digamos que esta ilusión de los inversionistas que estuvieron comprando bonos. ¿Qué me dices? ¿Cómo se está reflejando la preocupación hoy día en el precio de los bonos? Los precios de los bonos han caído en forma importante. Hoy en día uno de los bonos más líquidos, que es el que vence en el año 2028, cayó alrededor de 5%. Este es un número muy grande. Lo que está en juego aquí es si el apoyo por parte de los organismos multilaterales que ha recibido el gobierno va a continuar o no. Bueno, nuestro escenario más probable es que el presidente Moreno va a seguir apoyando su medida de eliminar los subsidios. Si esto fuera a abandonarse, yo creo que tambalearía el programa de apoyo, no solamente del FMI, sino que recuerda que eso dio lugar a financiamiento de otros organismos multilaterales. Así que estamos expectantes. Nuestro escenario base, de nuevo, es que va a haber un acuerdo. Las últimas noticias sugieren que el gobierno está dispuesto a negociar con los grupos indígenas y probablemente tenga que hacer algunas concesiones adicionales, pero no eliminar los subsidios por completo. ¿Cuánto de lo que es el subsidio al combustible ha representado el desequilibrio fiscal para el Ecuador en los últimos años? Es la parte más gorda del desequilibrio fiscal. Yo te diría que alrededor de dos tercios del déficit fiscal está aplicado por los subsidios. Bueno, pues ahí está la dimensión. Gracias, Fernando. Gusto saludarte. Un placer, como siempre.